Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Jacobo Grimberg habló en su libro Meditación de un gran maestro Zen llamado Shunryu Suzuki, el cual decía que existe una mente pequeña y una gran mente. La mente pequeña es aquella que pone etiquetas y lógica a todo lo que ve. La gran mente experimenta todo dentro de sí misma. Es la expresión directa de nuestra verdadera naturaleza, sin etiquetas, sin juicios, sin dualidad. Viendo todo como nuevo. El maestro compara la gran mente como la mente de un recién nacido, entrando así a tu yo puro. Esto es el Zen y hoy intentaremos llegar a ello con esta meditación. Esta meditación debe ser en una habitación con un poco de luz. También funciona muy bien con una vela frente a ti. La idea es que entre una pequeña cantidad de luz a tus ojos. Una vez listo, vamos a comenzar. Inhala. Haz tres respiraciones profundas para liberar las tensiones del cuerpo. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala suave y profundo. Exhala. Inhala. Ahora vas a cerrar tus ojos casi por completo, dejando que entre un poco de luz por debajo de tus párpados. Inhala. Esto hará que te mantengas en un delicioso presente. Trae tu atención a esa pequeña luz que entra por debajo. No te interesa nada más que este eterno momento. Los juicios de lo que ves desaparecen. Solo es lo que es y ya está. Te dejaré un momento solo para que disfrutes de este maravilloso estado del ser. ¡Gracias! 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 Bien. Ahora enfócate en tu respiración. Manteniendo tus ojos semiabiertos, hazte consciente de todos los procesos de tu respiración. Siente cómo entra el aire despacio por tu nariz. Puedes notar la temperatura del aire y cómo se desliza suavemente a través de tus narinas, llegando a tus pulmones. Enfócate en tu respiración. Enfócate en tu respiración. Disfruta, disfruta de esta deliciosa sensación de paz. ¡Gracias! 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 No importa nada. En este momento, todos los conceptos se van. No importa. Solo eres tú en este profundo presente. Los prejuicios desaparecen. La mente suele etiquetar todas las cosas para encontrar lógica y orden. Pero ahora, esto se ve tan pequeño. Cuando entras en este estado de contemplación, nada de esto importa. Ahora, vamos más profundo. Dirige tu concentración a la zona de tu ombligo y todo su alrededor. Notarás su expansión al inhalar y su contracción al exhalar. Sigue atendiendo tu respiración. Pronto sentirás una deliciosa relajación. Poco a poco entrarás a una nueva realidad. Más vivida. Como cuando pasas del sueño a la conciencia de la lucidez. Una sensación de un presente profundo. Te dejaré un momento para que puedas disfrutar de este estado. Yo me uniré más adelante. Yo me uniré más adelante. Porque lo mejor paso los estoy profundamente. Me uniré más adelante. Oye y, ponemos su depósito. Conr couple夏 y Congress. Sean 커par nerviosos. Gracias. Determinyолов para 77 desde practise posibles. ¡Gracias! 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 Ahora el último paso. Estás cerca. Comienza a respirar ligeramente más lento. No demasiado. Que sea natural, pero suficiente para que puedas percibir con detenimiento el nacimiento de tu respiración hasta llegar al final de ella. Y así comenzar un ciclo más que de nuevo será observado y contemplado por ti. En este proceso, poco a poco llegarás al silencio. Cuando esto ocurra, te mantendrás inmóvil. Tranquilo. Dejarás que este silencio te envuelva por completo. experimentando así un solo todo que se sentirá como una tranquilidad absoluta. Y cuando esto ocurra. Y cuando esto ocurra, simplemente obsérvala. Obsérvala. Comienza a observar tu respiración hasta llegar al silencio. Yo me uniré más adelante. će lu Blu. imblu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.